Seguimos acá en la mesa de En Perspectiva de este viernes 4 de enero de 2019 con Oscar Ventura, Juan Grompone, Oscar Cerlo y Juan Gavito. Bueno, teníamos un segundo tema previsto para hoy que tenía que ver con la política local, la política nacional, pero me dieron un golpe de estado acá en la mesa. Tuvimos una revolución y pretenden seguir y quieren seguir con el tema que estábamos desarrollando recién, cosa que no me parece mal porque da para tanto más, para tanto más. Podemos dejar un minuto final. Ah, después podemos dejar, los telegramos vamos por el tema que estaba previsto. Lo negociamos, lo negociamos. Pero de repente podés redondear lo que íbamos, porque nos derivamos hacia el tema de capitalismo, liberalismo, comunismo, cambio de sistemas ideológicos y políticos en el futuro previsible en la humanidad y cómo de repente el hombre nuevo va a llegar, pero de una forma totalmente diferente a la que se planificó en los últimos años, como decías tú, Juan. Juan, ¿vos querías hacer algún apunte sobre lo que había dicho Oscar Cerlo de China y el modelo China? Sí, yo no lo veo tanto como que China sea un nuevo régimen político o social, sino que es un régimen de transición. Es decir, Deng, cuando inició la perestroika china antes que la soviética, habló de un país dos regímenes, o de un gato, no importa si el color del gato, sino que coma ratones. Con lo cual quería decir que iba a coexistir el régimen comunista con el partido único y una férrea dirección central con el capitalismo liberal que avanzaba desde el sur hacia el norte. Y creo que el destino final de China es convertirse en una potencia capitalista. Y además la influencia extranjera no puede incidir demasiado, porque el modelo paradigmático para mí fue el de IBM, lo que hizo IBM. Es decir, IBM comentó, como todas las fábricas norteamericanas, a fabricar en China por una razón de precio. Luego llegó un momento en que se dio convención de que los chinos eran autosuficientes y entonces le vendió a Lenovo todas sus instalaciones sobre computadoras pequeñas. Y entonces China se convirtió en el principal fabricante de computadoras personales independiente de IBM. Es decir, creo que eso sistemáticamente se hace en los automóviles, en todos los sectores de la economía. De modo que lo que está haciendo la inversión extranjera es darle alas al capitalismo chino. Y creo que en definitiva va a terminar una potencia capitalista dentro de 10 minutos, no dentro de demasiado. Yo creo que quiero rescatar un poco lo que decía Oscar Sarlo, porque me siento más afín a la posición de él que a la posición tuya, Juan. No desde el punto de vista ideológico, no desde el punto de vista comunismo sí, comunismo no, pero desde el punto de vista de modelo de control social. O sea, yo creo que lo fundamental de China es que está mostrando que un sistema centralizado donde unos pocos toman decisiones de tal manera que los muchos sean lo que se trafica en ese sistema capitalista global, que es lo que hace China, básicamente, porque es capitalista para afuera. O sea, es capitalista respecto a quién. Y para adentro, ¿verdad? Y para adentro. Y para adentro. Acá tenemos una testigo. ¿Por qué decís? ¿En qué sentido decís solo para afuera? Para afuera, porque para afuera es capitalista liberal, digamos, compita, bla, bla. Para adentro tiene a su gente controlada férreamente de tal manera que sean consumidores en tanto el gobierno quieren que sean consumidores y solo de lo que el gobierno quiere que consuman. O sea, a mí lo que me parece característico de China es el control social. Eso de que realmente lo que están haciendo, que es establecer un sistema en el cual hasta puede funcionar. Una especie como The Matrix, ¿viste? En el cual la gente está contenta porque la gente tiene, como el hombre nuevo aquel, tiene todo para consumir, bling, bling, bling. Ningún problema. El gobierno es el que lo produce. El gobierno es el que toma las decisiones. No hay libertad de consumir o no consumir. Vos tenés que ser parte del engranaje y tenés que comportarte como la máquina quiere que te comportes. Bueno, ahí, y sobre todo hay una novedad, esta es la gran novedad, es que tenemos que mirar todo globalmente. A nivel global lo que significa es que China garantiza que la fuerza de trabajo está controlada políticamente. Exacto. El trabajador no puede hacer paro, no puede hacer huelga, no pueden discutir y deben aceptar las condiciones que el partido establece como necesidades del crecimiento nacional. Por lo tanto, se terminaron los intereses de grupos o individuales. Todo esto bajo una producción, evidentemente han salido millones de chinos, han salido de la pobreza extrema, eso es indudable. Pero lo que se está mostrando al mundo es que este modelo está significando de alguna manera un dumping. Porque cómo hacemos para mantener democracias liberales o republicano-liberales como las nuestras y las europeas, donde el trabajador tiene derechos bien ganados para negociar condiciones cada vez más ventajosas, cómo hacen para defender esas industrias, su fuente de trabajo. Entonces, me parece que este modelo está rompiendo todos los esquemas que teníamos sobre el desarrollo de una sociedad agrática, etc. Entonces, me parece que hay que atender esto con humildad. Yo realmente no sé cuál es la solución. Nos estamos viendo con problemas con esto. Dumping social y ambiental, por ejemplo. Bueno, yo para poner un par de mariscos más a esta gran paella conceptual, quería traer a colación que la ex Unión Soviética, hoy Rusia, también ha seguido el camino del capitalismo más puro y duro. Y ahí sí, el hombre nuevo tuvo casi 80 años y sin embargo volvió, sin haber propiedad privada ni herencia y sin embargo hoy hay inmensas fortunas. ¿Y alguna de ellas candidata a presidente de Uruguay? Bueno, otro tanto con Vietnam, que peleó, como todos sabemos, heroicamente contra Estados Unidos y primero a Francia, ni qué hablar, y hoy es capitalista. Eso quiere decir que solo el capitalismo primitivo sea el modelo, no, de ninguna manera. Pero quiero decir que eso, y vuelvo a lo que realmente nos debe interesar, tiene que llevar a la reflexión a la izquierda vernácula. Es decir, nosotros hasta hace poco teníamos una agrupación política cuya sigla era FIDEL, Frente Izquierda de Liberación. Eso tenía una carga conceptual muy importante. Y todavía hay gente que sigue hablando de lucha de clases, pero no lucha de clases en el sentido de oposición de intereses, que los hay y hay que seguirlas haciendo, sino en el exterminio del opuesto. Entonces ahí vamos mal, ¿me entienden? Entonces yo creo que eso debería de alguna manera llevar a la izquierda uruguaya y a reflejo o a remolque de esta, a más de la mitad de la opinión pública uruguaya, porque realmente, directa o indirectamente, es así, a plantearse un nuevo paradigma. Es decir, las simplificaciones a esta altura son cuasi infantiles. Los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, los capitalistas contra los proletarios. Ya no existe más eso. Y creo que buena parte, sobre todo de la dirigencia sindical, no lo tiene claro. A mí me gustaría hacer un apunte respecto a lo que estamos diciendo, porque a veces lo dijimos fuera de, me parece, fuera de micrófonos. Pero el asunto de la identificación casi tautológica entre capitalismo y liberalismo, que me parece que, Juan, tampoco estás de acuerdo con que sea así, ¿no? O sea, yo creo que una cosa es el capitalismo definido como un sistema de acumulación. O sea, para mí el capitalismo es un sistema de acumulación que no tiene límite superior. O sea, el capitalismo dejado de por sí, lo que trata es acumular lo más posible. Soy una empresa que está ganando haciendo heladeras y, ah, pero mirá, puedo hacer aspiradoras también y puedo hacer también micrófonos. Y cuanto más gane, mejor es. Entonces, eso es un sistema de acumulación que, para mí, realmente, está en nuestros genes. O sea, el ser humano genéticamente tiende a acumular. Por eso engordamos. Porque no lo necesitamos realmente. O sea, si nosotros consumiéramos lo que necesitamos solamente para mantener nuestro metabolismo, no engordaríamos. O sea, el capitalismo es biológico. Entonces, de alguna manera, me parece que eso no está dentro de la concepción filosófica de lo que queremos como sociedad. Porque el liberalismo, claro, uno decía, bueno, el liberalismo tiene que llevar a que la libertad del individuo le permita, si quiere acumular, que acumule. Si no quiere acumular y quiere donar toda su fortuna, lo haga. Pero es una cuestión que tiene más que ver con la concepción de qué es existir por uno mismo y existir en sociedad, más que el hecho de acumular o no acumular. Sí. Yo ahí, no sé si te interpreto bien, pero creo que ahí es el gran problema filosófico, me parece que, o antropológico, mejor dicho, es si somos nada más que intereses y si lo que tenemos que hacer es estimular esos intereses para poder crecer y producir más. Yo creo que no, que la construcción de lo social desde lo individual, o sea, el individualismo epistémico, digamos, me parece que es un error, porque para vivir en sociedad precisamos también control. Controlar algunas pulsiones que tenemos. También podemos tener intereses, nuestros intereses sexuales pueden ser someter a otros. Y esto hay que educarlo, hay que controlar. No podemos exacerbar nuestras pulsiones más primitivas, como puede ser consumir, engordar, como tú decías muy bien, el problema que todos tenemos. Entonces, precisamos controles sociales. Tal cual. Para hacer, esto ya estaba visto claramente desde los griegos, lo habían entendido. Una república es la forma ideal donde se puedan controlar las pulsiones negativas y alentar o habilitar las positivas para la convivencia social. Sino, el consumismo, exacerbar el consumo, la acumulación de riqueza, es estratégicamente, digamos, perverso. Termina destruyendo las sociedades o llevándolas a la violencia. Justamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando dije la separación entre ambas cosas, no me refería a que estuviera de acuerdo con el consumismo exacerbado, el capitalismo exacerbado, sino que justamente el gran descubrimiento que hay que hacer es cómo conseguir... O sea, tenemos una función matemática que es simplemente no es acotada, siempre creciendo. Bueno, ¿cómo hacemos para lograr que se acote eso? Es decir, que de alguna manera... Y eso tiene que ver también con el asunto que vos decías del individualismo. Cuando nosotros estamos de acuerdo en integrar una sociedad, cedemos parte de nuestros derechos inalienables, ¿no? Como por ejemplo lo que vos decías, nuestra pulsión sexual, nuestra pulsión a acumular, nuestra pulsión a hacer más que los demás. A dominar a otros. Exactamente, lo cedemos para poder vivir en sociedad. Para ser sustentable en la sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando en realidad todo eso que nosotros de alguna manera decimos es el individuo que lo maneja, pasa a ser manejado de afuera, pasa a ser manejado por una casta superior? Sí, bueno, ese es el gran desafío político. Y ese es el gran desafío. A Juan le quedaba algún apunte. Dale, Juan. Vos decías, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. No, sí. Yo creo que la libertad de elegir qué ropa me pongo, qué comida como, tarde o temprano lleva a quién quiero que me gobierne, ¿no? Es decir, creo que el liberalismo en lo material lleva al liberalismo político. De modo que yo no creo que esté tan negro el futuro de China. Creo que China va a terminar siendo una democracia. Es cuestión de tiempo, nada más. Ahora, lo que sí pasa es que en China posiblemente haya un 20% de población capitalista, un 50%, digo, estoy diciendo números convencionales, un 50% todavía campesina y lejos del mundo actual, y otro, y el resto que está entre medio, está en la transición. Hay que ver que China es como una ola, que arrancó Hong Kong y va a llegar a Pekín en algún momento. Pero por ahora está muy poco más arriba del Yangtze, nada más, ¿no? Pero, perdón, yo no entiendo dónde está la discrepancia. Creo que nadie pronosticó que va a ser un fracaso. Nadie pronosticó eso. O sea, no estamos hablando de lo que va a ser. Todos estamos de acuerdo, entonces, que hace falta control para que las sociedades evolucionen algún tipo de control. Lo que decimos que está fracasando es el tipo de control liberal o ultraliberal en manos de otros ensayos. En ese sentido, ¿qué diferencia hay entre el modelo chino y lo que intentó hacer Pinochet en Chile? Un Estado fuerte, sin partidos políticos y una economía abierta. Y lo que estamos diciendo, entonces, lo que podría yo entender de tu postura, Juan, es que si este camino a la democracia, bienvenido sea, entonces. ¿Y qué le pasó a Pinochet? Exactamente. Pero bueno, pero digo, entonces, yo no estoy tan seguro para recomendar el modelo chino. Lo que digo es que... No hay que recomendarlo, ni nada. Yo digo lo que va a pasar. Bueno, pero si va a pasar... No va a matar ninguno para verlo. Pero entonces parece un proceso virtuoso, entonces. Claro. Yo no estoy tan seguro de eso. No veo realmente condiciones para que China termine en una democracia republicana como la entendemos en Occidente. Quizás sea una democracia de partido único en la cual lo que estará en duda es si sacan el 99% o el 99.5% de los votos. Pero democracia republicana no la veo. Bueno, yo quería volver un poquito a Cuba y para salirnos de los esquematismos, recordar, por ejemplo, que en el año 59, Eduardo Víctor Aedo se entrevistó con el Che Guevara acá, gobierno blanco, que en el 85 Sanguinetti, gobierno colorado, fue el que restableció relaciones con Cuba, que en el 95 fue invitado oficial por Sanguinetti y que creo que en el 2007 Tabaré Vázquez invitó a Bush. De modo que estos esquematismos en que a veces caemos están mal y es hora de que todos nos abramos la cabeza y podamos dialogar con objetividad. Gracias.